El loro y la lora estaban gloriando y otra la reja estaba mirando el loro comiendo, y otro trabajando El loro comiendo Y yo trabajando ¿De qué se mantiene? Y la flor venderá ¿De qué se mantiene? Y la flor venderá Trabaja compañero, trabaja ¡Hurra! Trabaja compañero, trabaja ¡Hurra! Ahí trabaja, ahí trabaja Y trabaja ¡Hurra! Ahí trabaja, trabaja, trabaja ¡Hurra! Ahí trabaja de medio lado ¡Hurra! Ahí trabaja, medio apretado ¡Hurra! El loro y la loro Estaban loriando El loro y la loro Estaban gloriando y yo a la rey que estaba mirando El oro comiendo y yo a trabajar De que se mantiene de la flor del verano Trabaja compañero, trabaja, trabaja, trabaja Trabaja, 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 trabaja Trabaja, 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 trabaja El oro y la lora estaba gloriando Y yo a la rey que estaba mirando Y yo a la rey que estaba mirando El oro comiendo y yo trabajando De que se mantiene de la flor del verano Trabaja compañero, trabaja, 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 trabaja Azuluca que ronfina Azuluca que ronfina Azuluca que ronfina Azuluca me puso el paella y a quien me bautizó Azuluca su gana Azuluca su gana Azuluca su gana Azuluca su gana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!